This is my fight song, take back my life song, prove them all right Hola corazones, como están el día de hoy? Espero que ustedes estén super hiper mega bien Yo soy Kari y si todavía no eres parte de esta hermosa familia Pues que estás esperando? Te invito a que te suscribas y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos El día de hoy vamos a hacer aretes, unos nuevos aretitos con anillas de latas como estas Aquí están todos los materiales, espero que te quedes viendo este video Son muy pero muy fácil y muy sencillo de hacer Así que si quieres saber como se hacen, sigue viendo Y me imagino que ustedes se preguntarán que es este papel que está aquí Pues este papel se llama papel conta y es un papel plegable Se puede pegar en cualquier lado Aquí está el papelito que se le quita Y de estos papelitos son de varios colores Vamos a necesitar un pedacito como este Y lo primero que vamos a hacer es dividirlo en dos Y a cada uno vamos a quitarle el papelito Una vez quitados los papelitos ya vamos a pegar los dos de esta forma Y ya lo que sigue es mucho más sencillo Vamos a tomar una de las anillitas de la lata Y vamos a recortar todo el contorno Una vez recortado tiene que quedar así del mismo tamaño Ahora vamos a tomar una de estas rueditas Y vamos a abrirla Una vez abierta vamos a colocarla Y con la ruedita vamos a perforar el papel conta Así nos tiene que ir quedando Pues ya colocado lo que vamos a hacer es tomar en la otra parte Y colocarla acá Como pueden ver ya estamos terminando Es algo súper súper sencillo Ahora tomamos el ganchito y lo colocamos Ya hemos terminado esta clasera de estos Y como pueden ver así es que queda Miren que bonito Se me hacen muy curiosos Y lo puedes hacer de diferentes colores Como ya saben que estos papelitos son de diferentes colores Y también los hice de color negro Y si quieres hacer una forma diferente con estas anillas Puedes hacerlo así como yo los hice Que hice borlas debajo Así como les enseñé en el anterior video De como hacer borlas con cinta Simplemente le puse las borlas abajo Y así es como se ve Miren también que bonitos aretes Aquí los hice azul Y listo corazones Esto ha sido todo por hoy Espero que estos arretitos te hayan gustado A mi me han encantado muchísimo Y si fue de tu agrado este video Te invito a que me des un hiper mega like Y no te olvides comentarme aquí debajito Y ya sabes que no debes olvidar suscribirte Si eres nuevo Con esto me despido Los amo con todo mi corazón Dios les bendiga muchísimo Les mando muchísimos besos gigantes Y nos vemos en un próximo video Bye Bye